Esta semana en Chicas de Oficina, Chen Chi-Ren se acerca a Qin Shi-Ki. Si no tienes dinero para comer, quizás quieres comer en mi casa. ¿En serio? Eres tan buena, se enamorará de ti. ¿Quién no va a ir? Pero Zen Kayer no lo permitirá. ¿Cuidas bien a tus nuevos empleados? No creo que una chica bonita como tú deba pasar tanto tiempo trabajando. ¿Dónde comenzará el romance? Chicas de Oficina, lunes a jueves, 20 horas, por Vía X2.